Música Esto lo hago solo, carnal, yo en esto seguro que los dejo lamiendo el lodo ¿Qué te dice? ¿Qué te tengo miedo? Dice que me cago, en frente de él, no me cago En frente de esos pelotos, decía, ¿acaso estás ciego? Entro directo y me voy a matar Este pelotudo se quiere comparar, pero mi venero está en un segundo A estos dos se lo voy a incrupar ¿Qué mierda dice el pajero? Pero este ya no puede Te hace franco, sí, pero el putito acá ya no puede Te voy a mandar a la mierda a mí, pero este pajero no puede Solamente grita, ahora mejor a ti, pero no a tu vida Ah, no voy a gritar, eso se lo dejó tu mamá Yo no te mando a la mierda porque enseguidita ella te va a venir a buscar Y esto va a decir, vos te trabas, no, negro tenés el talento Pero te tiembla la voz como a este pendejo le tiembla la peña Es lo que está hablando, es lo que te embla, es lo que habla, te tiembla Yo voy directo y le entro, conecto y le pego todo A la vez de papá, vos querés ser el bueno, si te crees Porque ganaste una vez, yo voy directo y antes te lo dejo Vos sos, yo soy pendejo Le vendié, pero dice que me va a ganar Pero qué mierda estás hablando, pero sabe que yo soy un mejor papá El hijo de mi puta dice que mi mamá va a gritar Entonces tu vieja es una loba, porque no para de aullar Yo soy el lobo solitario que ahora te va a despedazar Todo así pendejo, no sé qué mierda quieren inventar Me ponen a rapear contra estos pendejos, me siento como Arnold Tiempo, aplauso Chabón Como los amo Más uno Juro 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 Ahora vine siempre re fenomenal Recién no me se ve porque estaba el pibe Ahora sí guacho así que prepárate bien Me preparo bien pero para tu derrota Yo ahora te enseño pendejo cara rota Cómo se rapea, cómo rapea este hombre Yo no te critico porque te falta un poco más Te falta un poco más y nada más Pero guacho sin nivel te gano acá ¿Qué pasó que no venías mal? Siempre parece que me tenía miedo y ahora no te cagás ¿Qué pasó que no venía? Pues vine ahora porque me enteré Que a estos pendejos se le está subiendo el humo Y vengo acá para echarle un baldazo de agua fría Pa' que se vayan a calmar ¿Que me vas a calmar papá? Y el agua fría y el agua caliente a mí me pueden parar ¿En qué onda negro? ¿Sabe los tiros de zarpado? Ahora estoy prendiendo fuego, agárrate hermano Última Que está prendido fuego y estoy cago de frío Al lado de este pendejo solamente yo me calierto Me dicen que soy como la lava Porque derrito a estos pendejos duro como el cemento ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Al salvo! Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Dos entradas muchachos! ¡Arranca que está el min! ¡Arranca el domini! ¡Vámonos más! ¿Quieres vestir un bicho esto? Departí vos, dale, partíte ¡Oh! ¡Chip! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a quitar! ¡Vamos! ¡Vamos! chip! 3, 2, 1 ¡Tiempo! Mira, ahora yo te vengo a explicar Porque no venía hace rato a la competencia Me dijiste que te tenía miedo Pero negro estaba produciendo con esencia Estaba produciendo con esencia No venía porque estaba dándole a la libreta Y yo no me he hecho mentirlo, ven y compara Y este gordo puto yo y la amenaza Claro, tenés razón, estaba dándole a la libreta Porque estaba dándole a la nota Porque ahora esto es así Yo no la escribo a la hora de competir La escribo para el estudio Última Escribe para el estudio, papá La cadenita del corazón roto No podés más La cadenita del corazón roto Está igual, guacho, que tu culo, bro ¡Tiempo! ¡Aplausos, eh! ¡Fuertes! Bueno, no aplauden, eh ¿De cuándo, güey? Ya veo la réplica Gracias, Lenny ¡Gurado! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Rocco! ¡Aplausos para Tommy Lee, eh! ¡Fuerte! We have nothing to worry about We have nothing to worry about No, 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 no.